¡Gaymundo! Gracias por estar una vez más en esto llamado GANDI WORLD En esta ocasión tenemos buff de la temporada 7 de Survivor Pearl Islands Esta de color negro ya es de la fusión Y por fin llegamos al final de esta temporada número 29 de Survivor Que fue Survivor San Juan del Sur En esta edición Blood vs Water Y arrancamos con este último episodio el número 14 ¡Turú! Después del consejo tribal en donde John fue eliminado Jacqueline se muestra sorprendida y un poco molesta con sus compañeras Ya que si confiaba en su alianza a pesar de que tuviera sus presentimientos Al día siguiente el plan en general era eliminar a Kid o Jacqueline Por lo que las mujeres debían ponerse listas en los retos para ganarlos Y nos vamos al primer reto que fue de recompensa en donde Missy no participó Y los demás debían desenredar una cuerda y avanzar a través de obstáculos llevándola consigo Kid y Natalie iban parejos Y todo se decidió al final en el lanzamiento de bolsas En donde el que resultó ganador en esta ocasión fue Kid Obteniendo una ventaja para el siguiente reto de inmunidad Y enviando a Jacqueline a la isla del exilio Así que en la isla del exilio Jacqueline obtiene la pista para el ídolo de inmunidad Pero ella se pone emocional En el campamento Kid lee su ventaja para el siguiente reto Y le llevan una mesa en donde él puede practicar Y logramos ver lo complicado que este juego sería Natalie se siente segura porque todavía tiene su ídolo de inmunidad Pero sabe que tiene que tomar una decisión para el siguiente consejo tribal Y para ver cómo va a seguir en el juego Además ella quiere ganar también la inmunidad Tenemos entonces que para el reto de inmunidad Los participantes tenían que transportar tres pelotas Con una especie de cucharas especiales A través de una mesa con obstáculos A Kid le costaba trabajo Missy y Baylor iban muy bien Aunque a todos se les caían las pelotas al principio Hasta que Kid le agarra el modo Y empezó a llevar una pelota tras otra Resultando como ganador él Y obteniendo el collar de inmunidad Estando a salvo para el siguiente consejo tribal Regresando al campamento Kid trata de saber por quién van a votar Jacqueline habla con Natalie tratando de salvarse Natalie dice que se siente segura con Missy y Baylor Pero que al final ella es un sangre Dándole posibilidades así a Jacqueline Para el consejo tribal se habla de que Jacqueline quedó sola Sin un ser querido en el juego Pero que hizo lo suyo para seguir en él También de que es la última noche en que el ídolo puede ser jugado Y de que Missy confía en su alianza Así que todos pasan a votar Y antes de leer los votos Jeff pregunta quién quiere utilizar el ídolo de inmunidad Y resulta que Natalie se levanta y se lo lleva Pero lo utiliza para salvar a Jacqueline Por lo que las cosas quedaron con votos para Baylor resultando como persona eliminada Baylor convirtiéndose en el siguiente miembro del jurado Y yéndose cero molesta Y reconociendo el movimiento de Natalie Y ahora sí vemos muy feliz a Jacqueline abrazando a Natalie Yo pensaba que Missy sería la que se iría Pero de esta forma Natalie logró eliminar a la persona a la que muchos trataron de sacar Y que siempre estaba en la cuerda floja pero se salvaba Pero ¿qué pasaría regresando al campamento con Missy? Y es cuando vemos que Natalie dice que se dio cuenta De que una pareja sería peligrosa ya en este punto del juego Va y habla con Missy y según esto ella no está molesta Porque comprende que es un juego Y ahora las mujeres debían evitar de que Kid ganara el siguiente reto de inmunidad Para así ella ser las tres finalistas Por lo que nos vamos al último reto de inmunidad En donde los participantes tenían que llevar unas bolsas a través de diferentes obstáculos Estas bolsas tenían piezas de rompecabezas Que al armarlo ellos tendrían una combinación de números Lo cual liberaría su bandera y ellos ganarían Missy no participó Y pudimos ver a los demás consiguiendo sus bolsas Natalie yendo con un poco de ventaja Y yo no podía dejar de sorprenderme con lo delgada que se veía Jacqueline Parecía que se rompería en cualquier momento Así que todos llegaron a esta última etapa en donde estaba el rompecabezas Y ahí pudimos ver como el viento soplaba nuevamente con fuerza extrema Y la primera persona en terminar sus rompecabezas fue Jacqueline Así que corrió para conseguir sus números Pero en eso ella cayó fuerte de esta especie de tubo Donde tenía que resbalarse Y parecía que se había lastimado fuerte Pero ella continuó Natalie la seguía Y al final quien consiguió la inmunidad resultó ser Jacqueline Consiguiendo su primera y la última inmunidad de esta temporada Asegurando así un lugar en la final Yo estaba que sudaba la verdad Estaba sudando literalmente Regresando al campamento Jacqueline estaba muy emocionada Ella quería que John la viera con el collar de inmunidad Kit trataba de dar sus razones para que no lo eliminaran Natalie no se confiaba Pero vemos como Missy y Jacqueline ver la posibilidad de eliminar a Natalie Ellas tratan de considerar los pros y contras de ir por Natalie o por Kit Y ya en el consejo tribal se habla sobre si Jacqueline le debe algo a Natalie También de lo que ha pasado en el juego y los movimientos que ha hecho Natalie Contra los votos que podría obtener Kit de parte del jurado Así que todos pasan a votar y las cosas están entre Kit y Missy Sí, así fue Pero de persona eliminada en esta ocasión resultó ser Kit Y también con eso se convirtió en el último miembro del jurado Y no me había dado cuenta hasta que las vi juntas a las tres Que fue lo que había dicho en el pasado en alguno de los videos Acerca de los posibles finalistas que yo creía Que podía ser Natalie, Missy Y mi sospecha de que nos querían confundir con John Pero que en realidad podría ser finalista Jacqueline Y sí, así fue Y también estaba así de wow recordando de la opinión que tenía de los participantes Antes de comenzar la temporada En donde yo decía que creía que Jacqueline sería una de las eliminadas antes de la fusión Y miren lo que sucedió Vimos a nuestras tres finalistas disfrutando de este último desayuno Y ya en el último consejo tribal Ellas expusieron sus razones por los cuales consideraban que ellas debían ganar El jurado pasó a hacer sus preguntas de uno por uno Y las caras que se hacían entre ellas me daban risa Porque unas parecían así como que decían a la super edad Y vimos un discurso muy bueno por parte de Reed En donde comparaba a Missy con una madrastra malvada Y los cuentos de hadas y los finales felices Sí fue un buen discurso Sabemos que él es un gran fan del programa Por lo que ello me recordó al discurso de Sue en la primera temporada Y probablemente él quiso hacer algo parecido Hasta hizo llorar a Baylor por ver como esas palabras hacia su madre eran muy fuertes Así que todos pasan a votar y para leer los votos Jeff se los lleva para ser leídos en vivo En donde tuvimos votos para las tres finalistas Pero al final resultando como ganadora de esta temporada Natalie bien merecido Buenos movimientos Supo hacer alianzas Grandes retos y más Así que ahí lo tuvimos Buena temporada que fue de menos a más Con varias sorpresas Con algunos buenos jugadores Y situaciones nunca antes vistas Y ahora puedo decir que en una misma temporada Mi favorita fue la primera eliminada Y la ganadora también Y esta situación me encantó Porque al principio yo estaba triste Pero al final salí feliz Y creo que fue una temporada redonda Así que dime tú qué opinas de esta temporada ¿Te gustó? ¿Qué tal te pareció? ¿Quién querías que ganara? Deja tu comentario Y a continuación vamos a ver lo que nos dejaron en el video del episodio anterior Y con eso llegamos al final del video de esta ocasión Y te recuerdo que puedes pasar a suscribirte Darle like al video Pasarte por los canales en los cuales participo Deja un comentario Te recuerdo las redes sociales Hasta el Twitter Hasta el Facebook Deja un comentario Una foto Comparte Habla acerca de todo lo que tú quieras De esta temporada de Survivor San Juan del Sur Recuerda que podemos hablar como fans de este programa Que tanto nos gusta Y hacer así un buen debate También te recuerdo que tengo Instagram y Vine Por si quieres empezar a seguirme Y ver las fotos y videos que he estado subiendo por ahí Y ahora sí con eso me despido Mi nombre es Gandhi Y eso fue Gandhi World